Estamos con Luisina, Karina y Agustín, organizadores de la Radio Abierta por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quería que me cuentes qué significan para vos las tratativas de estos temas. Bueno, creo que es un tema que es sumamente importante en los últimos años. Como siempre decimos, me parece que se viene dando un cambio cultural y social en torno a las políticas de género, en torno al lugar de la mujer en la sociedad y en un montón de otros aspectos. Entonces, nos parece que estos temas puntuales, poder trabajarlo con la sociedad, poder visibilizarlo y empezar a hablar de la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas, ya sea física, simbólica, en cualquiera de sus ámbitos, ya sea laboral, en el hogar, en la vida social, creo que es fundamental porque es lo que permite, en definitiva, ese cambio social y cultural y lo que también lo va a permitir consolidarlo, digamos. Más allá de las tratativas y de lo que decía Agustín de hablarse de esos temas, ¿crees que falta conciencia? Sí, totalmente. Está muy naturalizada el tema de la violencia. Y bueno, la idea de hacer un evento así es tratar de visualizar, de tratar de desnaturalizar la violencia. Entonces, ¿cuáles fueron los distintos especialistas que pasaron por la radio y que van a pasar por esta radio abierta? Bueno, Estela Alonso, que está actualmente, Belén Ollamburo, Laura Baila. Sí, después también se va a sumar, va a haber diferentes bloques. En el próximo bloque va a estar el bloque de cultura, que se suma Teresa Marchietti, Ivana Franco, va a estar Manuela Álvarez, después viene un bloque también de deporte, donde se suman el equipo de rugby femenino, el equipo de fútbol femenino, un espacio de cultura donde va también a venir Valeria Visón, junto con la licenciada Coso y Sabrina. También viene a exponer cuestiones culturales en torno a su lugar, cómo ellas trabajan desde lo cultural, desde deporte, las cuestiones de género, digamos, en cada uno de sus ámbitos. ¿Cómo surgió esta idea de la radio abierta? Nosotros formamos parte, como explicaba Agustín, de una oficina donde trabajamos políticas de género, violencia familiar, venimos dando charlas a lo largo del año, y bueno, la idea es poder consentizar, porque bueno, creemos que es algo que nos pasa más seguido de lo que nosotros imaginamos y pensamos. Entonces, bueno, es poder, digamos, o llegar a diferentes lugares y que se escuchen las voces de diferentes mujeres importantes de nuestra ciudad, y bueno, poder consentizar con todo lo que venimos viendo de la experiencia de trabajar en el servicio y en la oficina de políticas. ¿Es una idea distinta y creativa? Porque creo que nunca se dio una radio abierta. Sí, es una idea creativa, y bueno, me parece que la multiplicidad de voces, lo que tengan para contarnos de sus diferentes perspectivas, va a ser algo muy valioso y que va a ser interesante para el que lo pueda escuchar. Bueno, muchas gracias a los tres, es muy interesante las tratativas de estos temas, que son actuales y preocupan tanto. Gracias a ustedes. Miranos, somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miranos, decidimos cambiar la dirección del junio, porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miranos, somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Miranos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, luce en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, de vencernos, de contenernos, de habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar.